Este lunes Tarija amaneció con algunas acterias de la ciudad bloqueadas por comerciantes que piden la atención del gobierno municipal. Resultan que no existe coordinación ni mejoramiento con la gestión de la administración de los mercados. Piden el cambio y el cierre de esta unidad. En pie de lucha porque exigimos a las autoridades la atención y el respeto hacia nuestro sector porque estamos cansados ya de solicitar ayuda, de entrar a reuniones de Zoom, de llegar a acuerdos que jamás se cumplen. Entonces ya las bases están cansadas. Estamos pidiendo el cierre de la unidad de mercados porque no hay coordinación. Lo que prácticamente ellos están pidiendo es el tema del gobierno municipal, el tema de la atención y que se pueda coordinar con todas las necesidades que prácticamente requiere este sector. Ante esto, respondió la Secretaría de Economía y Desarrollo del gobierno municipal señalando que esperan que no sea un movimiento político. El administrador ya desde el mes de julio no está yendo a su fuente laboral debido a un problema de salud. Él pidió la baja media que estuvo enfermo de COVID y con una enfermedad de base se alargó hasta el día de hoy y no regresó. La verdad que nos sorprende este tipo de manifestaciones. Esperemos, no tenga un carácter político que realmente sería una gran afectación. Porque estamos hablando en este instante de una afectación también económica para ellos mismos, ¿no? Para ellos mismos una afectación incluso en temas de salud. Estamos atravesando una pandemia muy dura. Tarija tiene la mayor cantidad de casos cada día. Y realmente nos apenaría mucho que a través de este tipo de manifestaciones estuviesen teniendo otros intereses. Sin embargo, el municipio siempre ha estado y estará presto a dialogar y a resolver todos los temas de estos sectores. Por culpa del alcalde, estamos en las calles. Por culpa del alcalde, estamos en las calles. Ante lo que fue un escándalo en puertas de la unidad de mercados, es que piden que se justifiquen los sueldos, donde superan los 12.000 bolivianos en cargos altos. Y tan solo, en el manejo de los baños, la remuneración oscila a los 7.000 bolivianos. Por ahora, se tiene un cuarto intermedio mientras se espera la reunión este martes. Sin embargo, el cargo interino lo tiene la directora de Orden y Seguridad de esta entidad. También informar que él por esta situación ha puesto en anteriores días también su cargo, ha pedido su cambio, porque obviamente por temas de salud no puede hacerse cargo en este momento de la unidad.